Mi nombre es Gabriela López. Mis padres son originalmente de Honduras. Crecí y vivo todavía en Nueva York y soy una coach de Team Beachbody. Mi mamá cruzó la frontera ilegalmente y luego mi papá la encontró para acá, pero a él sí, él pudo lograr que le dieran la residencia. Y seis meses después, ellos trabajando duro, nos pudieron traer a mis dos hermanos mayores y a mí. Nos mudamos a un vecindario muy peligroso en el Bronx, que está infestado con crimen, drogas, pero gracias por su buen trabajo que hicieron, nosotros íbamos a la escuela y yo luego me fui para la universidad. Si ellos pudieron lograr todo lo que pudieron por nosotros, entonces yo tengo que honrarlos. Tengo que enseñarles a ellos que todo lo que hicieron sí valió la pena. Mi vida antes de Beachbody consistía de trabajar de 10 a 12 horas diarias. Yo era generalista de recursos humanos. Bueno, una de mis responsabilidades era despedir gente y era algo horrible, no me gustaba hacerlo. Me acuerdo que mi esposo Jorge me llamaba al trabajo y me decía, Gaby, ven a la casa que ya son las 10 de la noche, tú no estás salvando vidas ahí. Quedé embarazada con mi niño Matías y fue entonces cuando decidimos que yo me iba a quedar en casa con el niño sin trabajar, como sea. Cuando el niño tenía 8 meses de haber nacido, yo había subido 38 libras. Para mi estatura era demasiado y nunca me había gustado el ejercicio, pero sabía que quería bajar el peso porque no me sentía cómoda en sí misma. Yo sabía que si quería ser una mamá buena, tenía que tener energía, tenía que estar saludable para mi niño. Y fue cuando me uní a mi primer grupo reto porque yo podía hacerlo de mi casa. Encontré una comunidad de mujeres que querían apoyarme para que yo pudiera alcanzar mis metas. Si yo no me presentaba un día, ellas estaban pendientes, Gaby, ¿dónde estás? Fue algo, una comunidad que encontré que no sabía que la iba a encontrar. Y decidí que, ¿por qué no ayudar a otras mujeres a empezarse a sentir como yo lo estaba haciendo? En dos semanas de estar en ese grupo reto, yo me convertí en coach. Yo soy coach ya cuatro años y mi vida ha sido transformada, no solo físicamente. Gracias a Dios, mi niño va a cumplir cinco años y gracias a esta oportunidad de Beachbody, no he tenido que regresar a ese trabajo donde yo iba a destrozar vida. Los beneficios de ser coach para mí han sido muchos. Estoy en la mejor forma de mi vida y ya casi cumplo 40 años. Hago los ejercicios con mi esposo y él también va a cumplir 45 años y está en la mejor forma de su vida. Estamos saludables para nuestro niño Matías. Y encima de todo esto, creo que una de las cosas más valiosas es de que yo pueda estar en casa, trabajar mi propio horario. El poder estar en la casa con Matías me hace sentir llena, me hace sentir como una buena mamá. Yo soy súper orgullosa de mi madre porque ella es una mujer muy trabajadora y me ha enseñado a mí a que nunca, nunca me puedo dar por vencida. Yo quiero que mi niño Matías esté tan orgulloso de mí como yo lo estoy de ella. Y que diga por mi mamá yo puedo vivir una vida alegre y llena y eso es lo que yo quiero el día de mañana.